¿Ya te enteraste que Babo de Cártel de Santa subió una historia a su Instagram regañando a Roberto Martínez, cese del podcast Cosas y Creativo? Y es que en un podcast de su serie creativo con Adrián Marcelo, Babo salió a tema de conversación a lo que Roberto respondió en su podcast. Se arma una conversión chida, güey. Ya no va a querer venir el Babo, cabrón. Pues güey, el Babo también de invitación abierta, ya le han mandado mensajes, güey. Todos quisieran tener a Babo en su espacio, güey. Pero pues yo no me tomo el rechazo personal. El cantante respondió molesto en sus historias diciendo, en boca de mentiroso la verdad se vuelve dudosa. Y puso el siguiente mensaje, ¿cuál mensaje mandaste mentiroso? Bastante molesto el cantante, antes que lo expusieran como una persona mamona que no responde mensajes para invitaciones a un podcast. Ahora esto es bastante extraño, ya que nos pone a pensar que si Roberto te envía una invitación y tú no le respondes, ¿borra el mensaje de la invitación? Seguimos informando.